Seguimos llevando el Mundial a donde el Mundial no llega. Vamos a poder ver el partido de Argentina nuevamente. Ahora Paula Bernini sigue su travesía en la montaña para llevar Argentina Países Bajos hasta Agua Amarilla en Catamarca. Tenemos que ganar fuerza Argentina. Seguí las salidas en vivo de Paula y volvé a compartir toda la emoción. TN lleva el Mundial hasta el último rincón del país. TN.